Música Nerende raba kungu tiganto kuwa nene Música Nerende raba kungu tiganto tewe Mosa jako voka mambia Ogendoko nyuele changa Kera kuya nabu airire Chinungu nejiva wajo Mororo kiobo Música Nerende raba kungu tiganto kuwa nene Música Nerende raba kungu tiganto tewe Mosa jako voka mambia Okendo konywene changa, kera kuida na wairi Chinkundia monama tenga, chinungu nejiva wacho Bororo Kyobo Mama jisi chaye, didi anya isu, adori si avuti Tikato weki kera da era vangina Kerongo Kyobo tuleti, pakungu na bantu tokova Kerongo Kyobo sabu chibi, pakungu na bantu tokova Kerongo Kyobo kanzora, pakungu na bantu tokova Ingo yokana Nero ndera pakungu tiganto kwa ne Nero ndera pakungu tiganto teme Mosachako Boka Mambia, okenda gotare tauni Kerakuida na wairire, mochaka wazeli habana Edo tugu te vitavo, habana banengo soma Naendo yorobo kima, habana baneko ragena Naende koroka nyomba, onde via inche nyabuse Bororo Kyobo, bororo Kyobo Matakaruwa naibu eta gozi Ay, abasaja waito kaki Banoro chongo mbonga nebuni, yosu ungete nyomba ya masoesi ya poksi Habana, mikoruchunga nebisusuko minyokigesu na goeta Mosacha, mosacha, sika chinderu Kirogoo Kyobo ya mubi, pakungu na bantu tokoba Kirogoo Kyobo ya shimiwa, pakungu na bantu tokoba Kirogoo Kyobo raisi, pakungu na bantu tokoba Kirogoo Kyobo, ayo meleosukuru Kirogoo kyobo na chiete Anye leyesongo kirogoo kyobo baka kwane Anye lo coruara, kirogoo mongu nkoruara Ay, balomo bako nkoruera Lerande rapa kungu tiganto tebe Lerande rapa kungu tiganto kwane Mosa jako vokamambia O kenda go taare taudi Kerakwira na bwairire Ojaka go seli habana Edo tugu te vitavo Habana banengo soma Tendres las hermanas, ir al borde de los pocos Porororón, que a vos, porororón, que a vos Porororón, que a vos, pororón, que a vos si el borde le puso un chiste que están en sus casas por aquí, se usó a poner de sus cajas ahí el borde y aquí está en el círculo vamos a comer pues este es un diálogo la borde aquí está en el círculo ahora tenemos que hablar no me gustan no nos vamos a apostar no me gustan no me gustan en mi papá la persona si el gesto de cálculo no me gustan no te gustan no te gustan no te gustan no tu gustan y yo... santanava porque no está embarazada estamos bien desembez, vamos al caer Oye, yo le he busado en San Buero, pero yo le he busado en Chihuahua. ¡Guay! ¡Guay, amigo! ¡Guay, guay! Oye, vos, ni más, este ya está a que ire. Esta a cañera, esta a suelo, yo me tanga, se va, ñangena, coruye, que se fue a Mugaria. El interés de la gente va muy bequera, y ni me va a hablar de su ñapundi. ¿Quieres? Acoró para corría hasta que era ñaguita a Jariahua, el hueco. Mamatosa, ya es muy huete, vos, te están de que en fin. Uyga Uyga Angústia Chisunyute Chisunyune Chisunyuse